La batalla contra los Monoaya empieza a... Lo reventaron. Puedo farmear los escudos, pero pide mucho. A ver, cómo los fusiono. ¡Ah, su madre! Pide mucho. No voy a poder hacer tres escudos. Necesito tres, solo podré hacer dos. ¡Ah, su madre! Bueno, puedo mejorar esto al nivel 33. Aumenta el HP de las unidades de Tumazo. En 8.3. Disminuye el daño de las unidades enemigas en un 5.1. No afecta a los jefes. Bueno, ya está mejorado. Ah, este no creo que ayude. Este contra los tolemáicos. ¿Qué hacía el soporte de este? A ver, vamos a ver qué hace la skin. Aumenta el daño de las unidades de Tumazo en 5.1. Disminuye el HP de las unidades enemigas. ¡Ah, ese está buenardo! ¡Este está buenardo! Me puede servir. Perfecto para desgaste. Y se revanche la mega papeada. Sí, revancha. Y usted está dando pedo. Evadiría impuestos a lenguetazos. Que pongan a Abio. ¡No, Abio está roto también! No, es otra pendejada que estaría muy desbalanceada. Pero creo que gasté todos mis ítems en Dragon U. ¿Verdad? Ya no me va a dejar crear el tercero. Bueno, se la voy a equipar todos modos. Ya está, ya está, ya está, ya está. Vamos a mejorar la skill. Aunque sea solo del HP. Oye, el daño, ¿no? Este podría servir. Luego se me olvida en qué hacen. ¿Qué hace el Tenju? Solo la primera habilidad, la segunda. Aumenta el daño de las unidades de Tumazo. Disminuye el HP de las unidades. Es igual, está bueno. Es como el Marceni. ¿Y este qué hace? Aumenta el HP de las unidades de Tumazo. Disminuye el daño de las unidades de Tumazo. Es lo mismo, ¿no? ¿Qué tiene de diferente? ¿O yo lo estoy leyendo mal? Ya no dan ítems de los Cranks a la verga, dice este. ¿Crees que algún día vuelvan a meter J-Dom? Ya decía J-Dom su ataque especial. Solo hacía una bola de zombies explotado, ¿verdad? Yo creo que sí. No es la gran cosa. Solo se posicionaba atrás. Pero la pueden hacer su HP ya. Sí, sí creo, sí creo. J-Dom sí. Dragunobi y el Marceni. Son los que puedan. Sus especiales. Sus efectos cuando se activan. ¿Pero qué efectos tienen? Son estos, ¿no? ¿Dónde están sus efectos? ¿Lo puedo mejorar? No. Dice. Se furia del Sargento. En una salida otorga a una unidad durante 6 puntos segundos la capacidad de anular el aturdimiento. Anular empuje hacia atrás y anular bloqueo de las ataques especiales. ¡Ah! Pero es una unidad aleatoria. Está buena la skills. Pinche SNK que no las hace bien. A ver esta. El oponente no podrá usar el sistema de apoyo durante 5.7 segundos. ¿Qué hace? Ah, el Dragunobi es el que tira al daño porcentaje. Si no me equivoco. Despliega 5 unidades de fuerza especial de asalto a Dragunov. Con el ataque de la fuerza especial de asalto a Dragunov. Cierto. Y inflige 13.2% de los HP. Este está bueno. Dragunov creo que es el mejor. Bueno, vamos a intentarlo. Pero voy a mejorar los tolemáicos. La más rota es Dragunov. Era custom deck. Dice. No son todas estas. A ver. Vamos a activar el filtro. Filtro de perrito. Afiliación. Tolemáica. Tolemaca. Ahí está. Tolemaca. Y... Yo creo que sí vamos a mejorar a todos ahorita. Envolve. Envolve. Yo digo que al pelón lo más... Ahí está. Full full fulleado. Vamos a fullear a este también. Vamos a fullear a este pana también. Fulleado. A Girida vamos a fullearlo igual. Vamos Girida. Fulléate cabrón. Fulleado. Eh... Dicoca también fulleado. Son las que utilizamos. Si ovación de negras debería hacer tipo evolución de las versiones normales. Para que no queden obsoletas. Mmm... Yo creo que deberían... Acodice. Yo digo que el pelón lo es más. Hasta lo mejoramos también. Es que están buenas algunas. Pero hay que combinarlas con el deck. Es que ahorita sí estamos... Bueno... Jugando con los rares sí tenemos que pensarle que cómo aprovechamos los combos. Porque con waffles pues sí metes los waffles. Hacen mucha diferencia. Pero con los rares no. Ya vieron que no hay rares buenos. De los tolemáicos no hay. Solamente son de... Son buenos pero... Son de pelea. Pero si te ponen una piedra enfrente. Si te ponen una piedra enfrente ya tal cual. Para tu casa. Este es un piedra y para el río. Porque sus ataques no penetran. Y al no penetrar pues... Te mueres. Tal o cual. No sé si mejorará el señor mago. Pero qué hace el señor mago. A ver. Qué hace el señor mago. A ver. Ataque de bolitas. Corte. Y ataque especial. La verdad sí va a ayudar este güey. Es penetra. Creo que es de los pocos que penetran. Lo voy a mejorar porque no es waffles. Así que lo ocupamos. Ocupo. Ocupa Damian. Te ponen un totem. Tal cual. Estuado y marciano no jalan en no fly. No cometas el mismo error que yo. Pero cuál marciano. Ah. Los soportes. Yo digo que añade... No. Scotia está bueno pero... Para... Para... No. No tengo sus ítems. Pide ítems dorados el güey. No va a jalar chicos. No va a jalar. Problema 10% de aturdir al enemigo. Aumenta el daño. Aumenta el HP. Y aumenta el número de ataques especiales. No. Está bueno en sus cuatro habilidades. Lástima. No lo voy a poder usar. ¿Qué otro hay? ¿Qué otro hay? Vamos a poner filtro de rares. Estoy bien vergueado la verdad. No lo voy a lograr. No lo voy a lograr chavales. O sea. Si siento la... La presión. A lo mejor Sicilia puede hacer algo con Sicilia. En plata. Así todo jodido. Plata de jodidos. Plata de jodidos. Dice. Tú pon un totem. A ver. Dice. Para uno no... Es super rare. No. No es rare. Para uno no tiene sopetos de platino. Para mejor nivel 3. Pero bueno. Este puede servir después. Show es super raro creo. Recuerdo que Scotia... No. No. Ah. Show. Show. Sí. Show es super rare. Recuerdo que Scotia en las partidas de Anodal History y los mapas. Ahorita ella te lanzaba más de 10. Sí. Sí. Me pasó con los marcianos. Con los marcianos. Con los ermitaños. Me quitaban las unitades. Cada rata el pinche ermitaño. Se alucaba el wey. Cada rata activaba el support. Cada rata activaba el support. Parecía hacker el wey. Los tolemais te van a hacer romper tus promesas. Pinches tolemais. Todos jodidos los weyes. No tiene nada. No. No puedo mejorar Sicilia. A ver. Obtener objeto. Ay. No quiero ir a farmear. Solo un heavy machinga. Vas a mejorar los dos habilidades. ¿Qué hace? Mis que hace. ¿Qué hace? Lo estoy mejorando. Aumenta el daño. Todo el daño. El daño en un 21%. Aumenta el número de impacto de los ataques especiales. Ese estaba bueno. Pero no lo puedo usar. Y ya. No tengo nada más. No hay más. Este es rare. No es super... Oye. ¿Y estos por qué no los tengo? ¿Y estos dónde los desbloqueo? ¿Dónde los desbloqueo? Ese estaría bueno. ¿Por qué no los tengo desbloqueados? ¿Ese también a lo mejor? Dragunovia en su coche. Dragunovia en su coche. ¿Dónde lo consigo? A ver. ¿Dónde consigo a Dragunovia? Ya. Ese es de Dragunovia. No hay desconocido. Este me ayudaría. Precisamente este me ayudaría un buen. O este. Tortuga de piedra de cagado. Esta. Esta también estaría buena. Pero esos güeyes. Creo que salen otro cranks. ¿Verdad? En el cranks de afiliación. En el último cranks. Esas unidades se obtienen al finalizar el modo historia normal. No creo entonces. Me van a obligar a pelear. De 200 algunos. Me van a obligar a pelear con esto. Ni pedo. Vamos. Vamos. Así ganamos. Confío en los tolemáicos. No me viene a defraudar. Venga. La curiosidad que me van a dar aquí. A ver. Vamos a mejorar el deck. Vamos a meter a Sicilia. En lugar de este güey. Que no hace mucho daño. Ay. No mejoré a este güey. Adepto de élite. Si pierdo. Lo mejoro. Y. Creo que ya. ¿Verdad? No. Voy a sacar al mortero. Mortero no haces nada. Amigo. La verdad. Las te ponen una piedra. Y ya. Te hacen inútil. Y yo creo que ya. ¿Verdad? Y lo tengo. No. Vamos a pelear. Vamos a usar. Creo que sí voy a cambiar el soporte. Y voy a utilizar el dragón. No. Yo ganaré. No. Claudio. Deja mi chilito. Proceda a perder. No. 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 Sí ganamos. También caca a los rares. La verdad. De los telemaicos. Es que. No mames. Los telemaicos pelean así. De cuerpo a cuerpo. Y te ponen un deck que solo te pone piedras. No mames. Es médicamente un counter. O sea. Es un counter perfecto. Bueno. Tengamos fe. Tengamos fe. Dragunobi. Una estrella. Protégeme. Tuve que hablarle a mi vieja wey. Para que me venga a ayudar. Mi vieja wey. Es que tu testamento está. No. No. Si ganaremos. No. Yo ganaré. La frase de enla. Vamos a estar a Deidad. Haz de las tuyas. Dame 200 de AP amigo. Dame 200 de AP amigo. Vamos. Ahí se va a estar a Deidad. 300 de AP. Vámonos. Ahí se apara una carga. Vámonos. Ahora vamos a sacar toleméico de piedra. Vamos a tirar el soporte a Metal Slug. Y... ¡Wow! ¡Su madre! ¡Vean cuánto cuesta Sicilia! Cuesta 8.55. Está bien caro. Ya me burlaba del tirano ese. El guerrero tirano. Y... No el guerrero. El faraón tirano. Y es una mierda igual.